Aquí está Albert Calle, Camil Domínguez, elegantes andinos para recorrer el Perú Me encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Como mi nombre no lo ha aceptado, me llaman el solitario Como mi nombre no lo ha aceptado, me llaman el solitario Al otro día pasé por tu casa, vi una chinga que estaba mirando Al otro día pasé por tu casa, vi una chinga que estaba mirando Como pasaba dándole los días, todos que ya me han borracho Como pasaba dándole los días, todos que ya me han perdido El año pasado tuve una chica, una chiquilla que fue a la máquina El año pasado tuve una chica, una chiquilla que fue a la máquina Por ser cantinero a mí me dejó, por ser un mal de cialco Por ser cantinero a mí me dejó, por ser un mal de cialco Báilalo, báilalo Me encuentro solo, no tengo a nadie, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Me encuentro solo, no tengo por qué llorar, por qué sufrir Como mi nombre no lo ha aceptado, me llaman el solitario Como mi nombre no lo ha aceptado, me llaman el solitario Al otro día pasé por tu casa, vi una chinga que estaba mirando Al otro día pasé por tu casa, vi una chinga que estaba mirando Como pasaba dándole los días, todos me llaman borracho Como pasaba dándole los días, todos me llaman perdido El año pasado tuve una chica, una chiquilla que fue a la máquina El año pasado tuve una chica, una chiquilla que fue a la máquina Por ser cantinero a mí me dejó, por ser un mal de cialco Por ser cantinero a mí me dejó, por ser un mal de cialco Para que hablen con más gusto, he de poner mi cantina Y si nadie quiere comprar, le compraré yo solito Hay que hablen, hay que hablen, que me llamen el borracho Y si a la gente no le pido, para tomar mi cerveza Hay que hablen, hay que hablen, que me llamen el borracho Y si a la gente no le pido, para tomar mi cerveza Báilalo, báilalo, estaño calle Música Música ¡Gracias!